En la casa del maestro Tito Salas, el viceministro Jesús Castillo, viceministro para la gestión ecosocialista en la recolección o disposición de desechos sólidos, hace una referencia extraordinaria de las características que debe tener la recolección de desechos sólidos y su disposición, de acuerdo a la ley. ¿Qué nos dice el profesor Corrochotei? Usted, por cierto, comentaba que era vecino de aquí, del municipio. Sí, en Macaracuay. En Macaracuay, muy bien. Me recogen en la basura teóricamente, tres veces a la semana, pero a veces pasan varias semanas y no va. ¿Tres veces a la semana? ¿Y no debía ser tres veces al día o dos veces al día, en la mañana y en la tarde? No, normalmente si hay un buen sistema de recolección, dos, tres veces a la semana es suficiente. Interdiario es suficiente. Interdiario es suficiente. Bueno, escuché la explicación sobre lo que era el relleno sanitario muy bien, el colega que habló allí. Sí, y debo decir, de acuerdo a las últimas estadísticas que he visto, tenemos en el país 150 rellenos sanitarios y más de 300 votaderos. Y uno de los objetivos de la ley, usted que está en el Parlamento, es que se conviertan esos 300 votaderos en 300 rellenos sanitarios bien planificados. Por eso yo insisto en que falta un paso importante legislativo. Hay que reglamentar la ley y esa reglamentación puede ser directa a los municipios, a los estados, pero hay que buscar un sistema legal que obligue a que se cumplan las cosas. Ahora, ¿pero se justifica que una alcaldía deje de recoger la basura hoy día porque el reglamento no esté? No, no se puede justificar de ninguna manera, porque hay un problema, vamos a decir, de ética, de moral, pública. Y el ambiente y la salud de los ciudadanos es primero que nada. Eso es fundamental. Hay un punto que quisiera traer a colación. Yo quiero referirme a los trabajadores, a los obreros nuestros que trabajan día a día con la manipulación de la basura. Yo cuando he pasado por la calle, yo los saludo, son amigos, yo los considero amigos de la gente, y hay que cooperar con ellos. Pero ellos deben ser objeto también de un trato especial. Un operador en un camión es un operario sanitario. Está corriendo riesgos de salud. Y yo no he visto nunca que ni siquiera los sindicatos, ¿verdad?, piensen en resolver esa situación. Hay que darles un estatus, un nivel, vamos a decir, a esos trabajadores superior. Enseñarles la importancia de su labor. Que ellos sientan orgullo de lo que hacen. Y que sean preparados. ¿Por qué? Porque fíjese, cada vez que hay una falta de recolección, el problema no son los trabajadores que están en huelga. No, 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 no. Si ellos tuvieran conocimiento a fondo de la importancia de ellos mismos, estoy seguro que ese problema tendría otro camino, otra vía. Es Alfredo Gorrochotegui. Tiene más de 26 años de experiencia académica. Y hoy día es jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Escuchamos al viceministro Jesús Castillo, la autoridad en esta materia en el Estado venezolano. Sigamos escuchándolo. Vamos a ver qué nos plantea Jesús Castillo. Viceministro, lo escuchamos. La mayor parte, fíjese, el reglamento sanitario de la bonanza, nosotros creemos que hay muchas oportunidades de mejora. Allí debo reconocer cómo el gobierno del Distrito Capital ha asumido la gestión del seguimiento. Porque recordemos que el relleno sanitario de la bonanza es operado por una empresa privada al día de hoy. Y el gobierno del Distrito Capital ha mantenido un seguimiento sobre esa concesión por parte de un privado para garantizar los parámetros operativos. Creemos que hay muchos puntos de mejora. Hemos participado en evaluaciones y hemos elevado las recomendaciones al respecto. Sin embargo, el relleno sanitario de la bonanza dista de ser un vertedero a cielo abierto como tenemos en muchos municipios del país hoy día. La basura inadecuadamente manejada en una ciudad tiene dos componentes. Un componente ambiental, de afectación ambiental, y un componente de afectación de salud pública, que es muy sencillo. Precisamente por esa razón y por esa problemática que tenemos en Petare, en tres oportunidades el gobierno nacional ha tenido que intervenir en la recolección. Ha intervenido para superar crisis. Sin embargo, no es la competencia del gobierno nacional, sino la rectoría, que es la que representa el despacho que el presidente Nicolás Maduro y el ministro Guillermo Barreto me han asignado. Pero esa tarea de rectoría nos hace, en algunos casos, tener que intervenir cuando la deficiencia en la prestación del servicio está redundando en la afectación de la calidad de vida de la gente. Y ha sido esa la situación que se nos ha presentado en ese municipio. De verdad, la revolución tiene mucho que exhibir, a pesar de que falte mucho por hacer, porque siempre faltará en materia de gestión. Yo te puedo anunciar algunos de los datos que te puedo manejar acá. A ver. Desde el 2006 se inició un plan nacional de saneamiento de vertedero. Recuerda que hablábamos del vertedero como la forma inadecuada de disposición de la vacuna. Sí. Bueno, desde el 2006 a la fecha, el gobierno nacional ha intervenido en coordinación con las gobernaciones que tienen a bien incorporarse, con la misma alcaldía que tienen a bien incorporarse a la tarea, en 73 sitios de disposición final. Es decir, han sido saneados y en algunos casos convertidos en relleno sanitario, 73 vertederos en el país, en 23 estados. Escala, vertederos, rellenos sanitarios. Escuchamos al viceministro, su opinión. Bueno, en Venezuela, por lo menos lo que es nuestro vertedero aquí del área capital, que ahora se ve mucha técnica y que se haga como Dios manda. Por eso es que le decía antes de que cuando llueve, lamentablemente retrasamos lo que es el área capital. Quería decir, sí, una cosa importante en vista de lo que estaba diciendo mi colega en cuanto a la reacción, reivindicación al trabajador de ese urbano. Bueno, nosotros en Corpo Miranda tenemos una política donde nuestro trabajador de verdad es reivindicado como debe ser responsable de su unidad. Y eso de supra, cosa que creó el presidente de la República, lo tratamos de extender a nivel nacional, de que sí sea una persona lo más importante, porque trabajar con residuos no es fácil. Muy bien, profesor Alfredo Gorroschotegui, el director, el jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la Católica, y también el especialista, el hombre que ha asesorado la instalación de numerosos rellenos sanitarios y sistemas operativos de recolección de basura en Venezuela, Fabricio Escala. Vamos ahora a escuchar la comunidad. En la presentación en el micro, veíamos a una señora que hablaba de la enorme contaminación, y el lugar lo identifiqué, es Julián Blanco. Esta señora es María Collantes, hace una denuncia muy grave sobre este tema, recolección de basura, disposición de desechos sólidos. Vamos a escucharlo. Esta es la misma entrada del patio de transferencia de Sabempe, donde tenemos más de ocho años haciendo una lucha permanente en denuncia contra el alcalde Ocariz por la contaminación permanente que tenemos aquí. Mira, ahorita hay un incendio allí, una contaminación de un humo que tiene más de tres meses, y esto ha sido imposible canalizar con el alcalde para que vengan a apagar ese incendio, que está contaminando toda la zona de Petare Norte. Se nos murió una vecina de enfrente por asfixia. Tenemos el CDI del barrio Bolívar, colapsado de pacientes con asma, tos, gripe. Aquí los niños no han sanado, los colegios los tenemos contaminados, los niños enfermos. Mira, las ratas aquí, esto es horrible la contaminación. Aparte de eso, aunado a eso, tenemos esta demanda que nosotros metimos contra el alcalde, y aquí tenemos el fallo que dio el Tribunal Supremo de Justicia, donde le daba al alcalde Ocariz 15 días para que se apersonara el sitio y dejara totalmente limpio este sitio. Bueno, pues el alcalde no ha comprado. Yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República, que ponga mano dura con nuestras instituciones, porque nosotros le merecemos respeto. Cuatro meses tiene este incendio aquí, y ellos no se han apersonado al lugar, a tratar de apagar el incendio. Nosotros tuvimos la colaboración de los bomberos del Distrito Capital porque hicimos las gestiones con el Gobierno Nacional. En tiempos de elecciones viene Ocariz a prometer, en tiempos de elecciones viene Capriles, por eso le exigimos a él que cumpla con la Constitución, que cumpla con los deberes de los venezolanos que están garantizados en la Constitución y que saquen el dinero que les asigna el presidente Nicolás Maduro para que nos resuelvan los problemas al pueblo y que no lo utilicen para campaña política, para campaña electoral. Que para eso es que ellos utilicen el dinero, para comprarle la conciencia a la gente del pueblo. Asma, escabiosis, gripe, asfixia y hasta la muerte. Han producido infartos, se nos murió una señora asfixiada, la sacaron los bomberos del mismo municipio que trabajan para él y son testigos que sacaron a esa señora muerta de aquí que se asfixió por el humo causado por la contaminación de la basura que todavía existe allí. Un llamado a la conciencia, a la conciencia de los venezolanos, a no prestarnos para estos atropellos que está haciendo este alcalde del municipio Sucre y la gente de la derecha. Un llamado al presidente Nicolás Maduro para que ponga mano duro con nuestras instituciones y hacer que este dictamen que dio el Tribunal Supremo de Justicia se cumpla, se ejecute y que si hay que aplicarle todo el peso de la ley a este alcalde, por favor, presidente, en nombre de los miles de habitantes que vivimos en Betana del Norte, aplíquele todo el peso de la ley que nosotros los respaldamos, nosotros nos restiamos con usted, presidente. La que acabamos de escuchar es una grave denuncia. Estamos hablando de la materia de recolección de desechos sólidos y aquí yo procedo a mostrarles un dictamen adicional a ese del TSJ que hablaba la vecina María Collantes, este del Tribunal Quinto en funciones de control del área metropolitana de Caracas que obliga a la administración municipal de Sucre a recoger la basura que está en eso llamado planta de transferencia, antes de lavado, patio de lavado de camiones de Julián Blanco, ahora tiene varias decenas de toneladas de basura y acumuladas desde hace varios años, también con un conflicto laboral que tienen con los trabajadores que fueron injustamente, no solo despedidos, sino maltratados en materia socioeconómica y decimos nosotros, no se puede tolerar esa quema de basura ahí, eso es un crimen, es un perjuicio tremendo contra la población de esas comunidades, el daño a la salud que se le está haciendo, no se puede aceptar. De tal manera que este desacato que estamos observando, porque el dictamen obliga a la administración municipal a cumplir su responsabilidad, a cumplir con su derecho. Estamos en Otra Voz, en vivo, como todos los domingos a través de Globovisión. En instantes volvemos a reencontrarnos.